Hola, hoy 27 de enero estaría cumpliendo 267 años Wolfram Amadeus Mozart y yo lo quiero recordar cantando el área de Tamino donde toca la flauta mágica. Este es un mensaje muy poderoso que le podemos entregar a los niños de la primaria alta, quinto, sexto y séptimo grado donde están dando nacimiento a su cuerpo astral en el segundo septenio a los 14 años y es ese poder de ese yo, la imagen de la flauta y ese cuerpo astral como los animales y como ese sonido de la flauta puede acalmar esas emociones que nos son dadas gracias al reino animal también en nosotros mismos. Entonces con esta área de Tamino quiero recordar a este compositor que tanto nos sigue enseñando y que en las escuelas Waldorf le damos un lugar muy especial. Esta flauta mágica tiene un poder muy especial y es que calma a todos los animales. Las bestias salvajes se transforman en mansas y amorosas criaturas ¿Qué poder tiene esta flauta mágica? ¡Qué poderoso es su sonido! Gracias y hasta la próxima